Hola mis niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo un Versus, chicas. Este video es dedicado para mi muñequita Karina Ávila, mi niña hermosa, espero que te guste. Tú me diste esta opinión y me dijiste, ¿qué crees? El amor de mis amores y el chocolate Rose se me parecen muchísimo. Entonces yo te dije, no mi niña, yo no los encuentro parecidos, pero por eso dije, vamos a hacerle un Versus, chicas. Y les voy a contar que yo le encuentro a este y a este. Vale mis niñas, me siento incómoda con este labial, chicas. Yo no sé si es porque es metálico y se marcan mucho las líneas o porque yo no estoy acostumbrada a los tonos cafés. No me gustan los tonos cafés, entonces siento que no me veo bien, chicas. Pero bueno, ay miren que me puse. Bueno, este, vamos a hacerle este videíto, este Versus, mis niñas, a ver qué tal. Bueno, de este lado voy a automizar el amor de mis amores, que como pueden ver, este ya se está terminando, chicas, ya. Mira, me encanta, me fascina este. Me fascina, también a mi mamá le encanta. Dice ella que huele delicioso, que huele fino, dice ella. Es que huele muy rico, a mí me encanta, chicas. Vamos a automizar acá y les empiezo a contar. Ya tengo reseña de este, chicas, ya hay reseña, pero ahorita, pues, más o menos les voy a ir diciendo. Ya de la duración y de todo eso, pues, está todo en una reseña muy bien hechecita, ¿vale? Ahí les dejaré el link. Y, pues, bueno, les empiezo a contar, chicas. Este yo lo encuentro algo, a las notas de salida, sí es muy intenso, muy, muy intenso. El amor de mis amores. Lo encuentro floral, lo encuentro dulce, floral, polvoso, demasiado polvoso, sí. Ay, chicas, tiene una combinación sexy, no sé, es que huele... Ay, mis niñas, ¿cómo les podría decir a qué flores huele? Es porque es floral, lo encuentro floral. Y tiene, en el fondo tiene esas notas frutales, que creo yo, por eso es que tú lo encuentras algo parecido, mi niña. Porque tiene como un poquito, un poquito medio alicorado, ¿verdad, mi niña, Karina Ávila? Yo le encuentro algo ligeramente alicorado en el fondo, ese dulce que tiene. Y este es demasiado, demasiado alicorado. Yo así lo encuentro, chicas, cuando les hice la reseña les dije huele a un chocolate envinado, o sea, con vino. Entonces creo que por eso lo asemejas algo, ¿verdad? Este es una fragancia que le encuentro muy sensual para una chica de 35 en adelante. Así lo veo yo, ¿ok? Súper invernal. Sí, invernal, chicas, otoñal, invernal, mis niñas. Es muy difícil, la verdad, describir esta fragancia porque tiene unas notas que no las conozco. Son unas notas que son muy ricas para mí, pero que no las conozco, chicas. No puedo describir exactamente qué flores, exactamente qué frutas, porque son varias combinaciones que son muy intensas. Bueno, ahora de este lado voy a atomizar el chocolate rose. Este se me ha dejado un poquito más. Bueno, este me encanta, ustedes ya saben. De hecho, este es mi favorito de Fuller. Y pues bueno, este trae brillitos, chocolate rose. Y este inmediatamente se percibe el chocolate. Súper rapidísimo. O sea, atomizas y lo que sientes aquí es chocolate. Chocolate. Es chocolate rose. Chocolate, chicas, sí. Inmediatamente ese chocolate, que hasta dan ganas de morderlo. ¿Saben a cuál? A ese chocolatito. Pasitas. Pasitas. ¿Conocen esos dulces? Que son unas pasitas cubiertas de chocolate. Bueno. Pues eso huele, chicas. Así huele. Así huele en las notas de salida. Y en las notas de corazón es donde le encuentro ese licorcito, ese como vinito, como chocolates avinados. Por eso les dije, sí, esta, esta es romántica. Esta fragancia yo la encuentro romántica. Y esta la encuentro sensual. Sensual y romántica. Que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces yo siento que esta es como hasta les dije. Una niña romántica. Una niña bien. Una niña romántica. Dulce. Dulce. Súper dulce. Una niña fina. Dulce. Una niña bien, chicas. O sea, sí. Una niña bien. ¿Ok? No los encuentro nada parecidos, mis niñas. Este lo encuentro más floral. Y este es súper, súper dulce, pero gourmand. Y este es dulce, pero frutal. Frutal, floral. Y este, gourmand. Sí, mi niña Karina. Yo la verdad no los encuentro parecidos, mis niñas. Yo quiero que ustedes me digan, todas ustedes, que ya conocen estas fragancias. Las dos, yo sé que muchas las conocen. Díganme, muñequitas. ¿Las encuentran parecidas? Algo, ahí hay unas notas que yo no supe describir, las que yo encuentro de esta, que no puedo describir bien. Pero que pues huele delicioso y que tal vez tiene la misma nota que tiene el chocolate rose. Ahora voy a enseñarles el catálogo. Espérenme tantito. Mis niñas, desafortunadamente el amor de mis amores, este, no tengo esa página de, de, para decirles qué notas trae. El chocolate rose dice que trae iris y rosa. Iris y rosa. O sea, se supone que es floral, ¿no? Por la rosa. Iris también es una flor, ¿no? Pero yo no lo encuentro floral, chicas. El que sí encuentro floral, y me dicen ustedes, mis niñas, cuáles son las notas de este. Es este, chicas, este. Muy floral. Este es más floral. Este es más limpio. Esto lo encuentro más juvenil, súper juvenil. Y este un poquito menos. O sea, sí joven, pero no tanto. O sea, más chiquita y más grande, ¿no? Sí, sí, sí me explico, chicas. Los veo muy diferentes, chicas. Las noto, las encuentro muy diferentes, súper diferentes, mis niñas. Pero las dos son exquisitas, chicas. Las dos me encantan. Sí, este es súper dulce, polvosa, talcada. Esta como que de repente se le notan. Esta, esta se le notan de repente como medio polvosito, pero muy ligero. Este sí es extremadamente polvoso, atalcado. Y dulce, muy dulce, gourmand. Avainillado, ligeramente avainillado. Como que tiene ahí este vainillita, vinito. Y la de amor de mis amores, ¿no? Es súper floral. Se percibe ya muy, muy intensa la flor. Sí, se percibe muy intensa la flor. Pero, ¿qué flor, chicas? Eso sí no sé, mis niños. Bueno, mis niñas. Y sobre todo tú, Karina Ávila. Espero que te haya gustado este videíto. Ya sabes que con mucho cariño, mi niña, hago las peticiones de todas ustedes, mis muñequitas. Pues yo te cuento, mi muñequita, que a mí no me parece igual. Pero, este, pues bueno. Yo espero que te haya gustado, mi niña. Y que a otras chicas les haya gustado. Y que también me digan, este, si les parece, se les parece. O si se parecen, chicas. Y yo no lo percibo. Tal vez traen las mismas notas. Y pues yo no sé, mis niñas. Ya saben. Por eso quiero que me dejen en los comentarios. Que ustedes me digan, mis chicas, ¿vale? Y pues bueno, mi muñequita Karina Ávila. Muchísimas gracias, mi niña hermosa. Espero que sigamos así. Trabajando bien bonito, mi niña hermosa. Y que ya sabes, aquí cumpliendo tus peticiones. Lo que más me pidas. Con gusto yo lo haré. Así como con todas mis muñequitas. Todas, todas, todas. Este, sus peticiones, mis niñas. Les estoy haciendo poco a poco. Ahí vamos haciendo peticiones, mis niñas. Y pues bueno, mis niñas. Nos vemos en un siguiente videíto. Bye.